Hoy en Pasión Móvil presentamos una increíble aplicación que nos permitirá ver todo lo relacionado al consumo tanto de megas como de Wi-Fi que tenemos en nuestro teléfono. Este video es patrocinado por GBGMall, una tienda de claves online en donde podrás adquirir juegos y programas a un precio reducido, pero de manera legal. Además, si utilizas nuestro código de promoción PM20, obtendrás un 25% de descuento en cualquiera de tus compras. Tanto el link a la página como el código de descuento se encuentran en la descripción. Así que bueno, como ya te mencioné en un inicio, hoy en Pasión Móvil te traemos esta aplicación que lleva por nombre Data Monitor y es una aplicación muy sencilla que tiene una interfaz también muy bien cuidada y que nos permitirá ver pues básicamente eso, el consumo que tengamos tanto en datos como en Wi-Fi para digamos tener un poquito más el control de la información o más bien pues en este caso sería un poco más orientados los datos para que no nos vayamos a pasar en el consumo de nuestros datos, valga la redundancia. Así que pasemos a abrir la aplicación para que vean la interfaz que es realmente sencilla. En este caso tenemos en la parte de arriba los datos que hemos utilizado el día de hoy. En la izquierda tenemos lo que son los datos móviles y en la derecha tenemos lo que son los datos del Wi-Fi. En mi caso particular durante esta última semana pues casi no he salido de mi casa entonces le he dado un uso más prioritario a lo que es el Wi-Fi. En este caso podemos entrar individualmente por ejemplo aquí a los datos y puedo ver qué aplicaciones son las que más han estado consumiendo. Entonces de esta manera puedo ver si tengo alguna fuga por ahí que digamos me está consumiendo mi paquete de datos. Pues de esta manera tan sencilla puedo ver qué aplicación es la que más está consumiendo la información. En este caso si toco en lo que es la aplicación de Facebook o en cualquier otra aplicación me permite ver un desglose más detallado sobre la información de la gestión digamos de los datos que está haciendo cada una de estas aplicaciones. Así como también el tiempo de uso que le hemos dado o el uso de fondo digamos de los datos que le ha dado esta aplicación. Así que voy a regresarme por ejemplo a la pantalla de Wi-Fi que es donde más información voy a tener disponible ya que aquí sí tengo más aplicaciones como por ejemplo Google Fotos, Whatsapp, Facebook, YouTube. Entonces como les digo durante estas últimas semanas pues he utilizado más lo que es la red de Wi-Fi. Entonces puedo entrar por ejemplo aquí a la información de Google Fotos puedo ver que ha mandado 698 MB de información y ha recibido 136 y como pueden estar viendo únicamente la ha utilizado durante dos minutos pero más bien el uso de fondo digamos el respaldo de las fotografías es lo que más datos me ha consumido. Así que si me regreso también a la pantalla principal pues van a poder ver aquí lo que es este pequeño resumen semanal tengo la opción de irme a la configuración digamos que se centra un poco más en el widget en la parte superior pero también puedo configurar notificaciones o puedo seleccionar esta opción para que me muestre lo que es el consumo de datos en una notificación. Como les dije antes aquí tenemos pues más información o más configuraciones relacionadas al widget podemos configurar lo que es la notificación y tenemos algunas otras opciones adicionales como por ejemplo añadir un plan de datos. Esto es muy útil para que digamos nos mande una alerta cuando estemos por pasarnos o que ya estemos muy cerca del límite de datos. También tenemos por aquí la pestaña de uso de aplicaciones que no veo tan útil porque pues es básicamente redundante es lo mismo que estamos viendo de esta parte por acá simplemente tenemos digamos un más fácil acceso pero la verdad no le veo algo tan útil y una pestaña de diagnósticos que la verdad no me sirvió en lo personal pero podrían utilizarla para ver si es que les ayuda con alguno de sus problemas. Con lo que respecta a la conexión de datos o Wi-Fi entonces como pueden ver la aplicación es realmente sencilla no es algo del otro mundo pero la verdad es que la aplicación es realmente útil y nos permitirá ver un desglose un poco más detallado sobre las aplicaciones o más bien sobre el consumo de datos que tienen nuestras aplicaciones. Inclusive de esta manera podrían ver si alguna aplicación que tienen está digamos podría ser un software o un malware que ustedes tengan instalado aquí en su teléfono y no se hayan dado cuenta y de esta manera a lo mejor en segundo plano está mandando información a otros servidores o algo por el estilo. Entonces como les digo tiene diferentes usos pero la verdad es que me encantó porque es gratuita tiene un diseño muy bonito y funciona muy muy bien así que el link a la aplicación lo van a tener en la descripción para que vayan y la prueben. Y sin nada más que decir me despido mi nombre es Alberto y nos vemos en la próxima un abrazo solo a todos y recuerden que esto es pasión móvil. ¡Suscríbete al canal!